Buen día amigos y amigos del canal. Hoy nuevamente doctora de vintage en nado digital. Estamos con este JBL. Para que no saben abrir, esto es muy fácil. Ahora está abierto acá, en la ranura se hace una presión en cada costado y se abre el equipo. Dicen que viene sellado contra el agua y todo lo que quiera, pero es chamullo. Bueno, acá tenemos la carcasa, JBL. El equipo, uno lo conecta, lo voy a conectar con la ficha. Vamos a conectar la corriente y vamos a ver la falla. Ahí enciende. ¿Serías tan amable de enviarme música a Lore? Que voy a hacer la prueba del funcionamiento del antes y del después. Bueno, ahí tenemos el equipo conectado, esperando que enlace. Ahí está enlazando. Nosotros lo ponemos acá. Es el enlace Bluetooth. Y el módulo. Acá tenemos el volumen. Lo tendría siendo aquí. ¿Ya está la música, Lore? Bueno, ahí empieza la música. Está más o menos a unos 5 metros el otro celular que está emitiendo. Y vamos a ver la falla cual es. Subimos volumen. Dale potencia, por favor. ¿Ven? Ahí se apagó. ¿Ven? Esa es la falla del equipo. Se protege, se apaga. Ahora lo vamos a abrir y ver de nuevo qué es lo que le está pasando. Se protege, inclusive le cuesta encender. Yo reseteo. Ahí encendió de nuevo. Bueno, vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos. No se pierdan el video. Está bien. Música ¡Gracias! Música Música